Yo te alabo por la noche, te alabo todo el día, tú eres mi alabanza Para alabarte he nacido, para exaltarte he venido Oh Dios, tú eres todo lo que quiero para mí Para alabarte he nacido, para exaltarte he venido Oh Dios, tú eres todo lo que quiero para mí Quiero darte la gloria, quiero darte la honra y toda la alabanza, eres tú mi señor Quiero darte la gloria, quiero darte la honra y toda la alabanza, eres tú mi señor Cuando yo te alabo, se rompen cadenas, no entra en dilema en este sistema si tú estás aquí Cuando yo te alabo, se van mis tristezas, siento tu presencia y eso me alegra si tú estás aquí Cuando yo te alabo, se me eriza la piel, siento tu fragancia del cielo, papi cae la miel A su merced yo me potro, me rimpo tu piel y clima mi rostro Anhelo mirarte pero siento que poco a poco toco tu rostro Cuando yo te alabo, tú restaura en mí tus fuerzas Cuando yo te alabo, tú te llevas mis tristezas Cuando yo te alabo, tú reprendes las tinieblas Cuando levanto, mi mano activan las promesas Yo te alabo por la noche, te alabo todo el día, tú eres mi alabanza Para alabarte he nacido, para exaltarte he venido Oh Dios, tú eres todo lo que quiero para mí Para alabarte he nacido, para exaltarte he venido Oh Dios, tú eres todo lo que quiero para mí Quiero darte la gloria, quiero darte la honra Y toda la alabanza, eres tú mi señor Quiero darte la gloria, quiero darte la honra Y toda la alabanza, eres tú mi señor Cuando yo te alabo, siento tu fragancia Te abro el corazón, hacerlo tu estancia Prefiero admirar tu gran belleza Tú eres mi tesoro, toda mi riqueza Hicimos un pacto, veo tu promesa Guíame, dame tu destreza Cuando yo te alabo, siento que mi cuerpo se pone a temblar Cuando yo te alabo, siento que yo gozo sin parar Cuando yo te alabo, se abren los cielos y desciende el maná Cuando yo te alabo, todo es posible, el milagro vendrá Para alabarte he nacido, para exaltarte he venido Oh Dios, tú eres todo lo que quiero para mí Para alabarte he nacido, para exaltarte he venido Oh Dios, tú eres todo lo que quiero para mí Quiero darte la gloria, quiero darte la honra Y toda la alabanza, eres tú mi señor Quiero darte la gloria, quiero darte la honra Y toda la alabanza, eres tú mi señor